Próxima presidenta de Chile, arriba la música ¿Por qué no hubo hoy día un presidente de abajo? ¿Por qué no hubo un torreja? Y si tú quieres, Chile cambia Yo voy a ser presidente, sí, y para ganarle el sistema Y no es necesario andar marchando todos los días Si yo tengo que dar a pagar por marchar La política no es de lo que está allá arriba La política es de todos nosotros, la estamos haciendo en la calle Vota, a ver cómo no sirven los calendarios Voy a votar por la Matei porque es rubia La Marcela se coló Ahora sí pierde la pobre para decir ¿Qué conseguí con abrazar y besar a tanta vieja pobre? Este país no puede vivir con 200.000 pesos Es imposible vivir con 200.000 pesos Señora Bachelet, yo tengo magistra en economía Porque con su bono de 40 lucas te voy a llegar a fin de mes Quedan 10 días a día, suelamente Así que le quiero pedir el voto para el domingo ¿Ya? Muchas gracias Ya, hello Gracias 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 Gracias